¿Y cómo hace la vaca? La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace... ¡Vamos a bailar! ¡Ahora todos con las palmas! ¡Muy bien! ¡De nuevo! La vaca Lola, la vaca Lola ¿Y cómo hace la vaca? ¡Muy bien! La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola ¡Todos cantando! La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola ¡Todos brincando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola ¡Muy bien!